4 metros en la clasificatoria, vamos a ver qué es lo que decide hacer ahora Tiare. Viene con doble corte igual que Felipe y que el resto de los competidores. El Toti es una persona muy sólida y va a probar primero la rampa con un salto respetable. Vamos a ver, dobla muy bien, con mucho ángulo. ¡Pero bien! Extraordinario. Le pega, pero no completamente. Le falta, fue un 60% de... ¿60 y algo? Sí, pero le faltó un poquito, él puede más, él puede pegarle más. Yo creo que el mismo corte con un rechazo mejor, miren, miren la rampa, vieron que se le quedó un poquito en los esquí atrás. Yo creo que mismo corte, misma forma de llegar a la rampa, pero rechazando mejor. 58-7 para el primer salto de Rodrigo, en definitiva. Escucha las indicaciones de tu hermana, Rodrigo, mismo corte, misma velocidad. Tienes que lograr. Y te puede dejar un mejor salto. Vamos a ver. Todo vola muy tranquilo. Levantan los esquís, vieron que levantan los esquís, eso es para agarrar más velocidad aún. Se le ve un poco más tarde, gira con ángulo. Viene tarde, pero pégale. ¡Esa! Pero muy, muy bien. ¡Uy, entonces voló! ¡Voló! ¡Sensacional! ¡Vamos! ¡Viene mal! Es similar al que hizo Felipe, lo que acaba de hacer Rodrigo, es similar al que hizo Felipe. Creo que van a estar dentro de ahí. Miren cómo le pega, parece un cóndor. ¡Maravilloso! ¡Es un privilegio ver a Rodrigo mirando a través de las pantallas de CBU, el canal del Deporte Olímpico! 64-7 64-7 Y acá superada al Pipe. Y con esto, por favor. Tercer salto y el último salto. Ya ha asegurado su medalla de plata. Vamos a ver si puede subir un poquito más metros para dar presión a Freddy Kruger. Viene ahí más tarde, con más velocidad. Esperemos que le pegue. Y rechazó, venía un poquito tarde, se aseguró, pero un gran... Eres un grande, es un enorme competidor. Con agallas, 64 metros, 70 centímetros. El registro y hasta el momento, el mejor salto que hemos visto. Quedó aquí cerquita nuestro. Estamos viendo el momento en que rehusó a Tiare. Sí, ahí venía, ahí le sobre exigió, como quería saltar un poquito más largo para asegurarse un poco de metro. Sí, claro que esta noche. Yo creo que fue muy... Sí, contento. Yo creo que con esto... El Papa abrazándolo, por supuesto. Aseguró el máster y... Había tenido un entrenamiento medio malo ayer. Había saltado 51 metros y estaba un poco nervioso hoy día, pero con el público, con la adrenalina funcionó. Así. Y esperá lo que va a Freddy Kruger, porque quizás podría ser dorada esa medalla. Sí, esperemos, ya estoy contento. Ahora, a esperar nomás, hice lo mío. Felicitaciones, Rodrigo. Muchas gracias. Estaba entonces uno de los medallistas, ya dos chilenos. Gracias. Gracias.